¿Cómo andan chicos de Infobae? Los saluda Batman de Stine Squadron, York City. Si quieren conocer un poco más de mí, a continuación va a ver respuestas. Le acaban de traer un dulce de eléctrico de Rosario, ¿no? Exactamente. De Rosario, nociones, nociones, nociones. A Batman lo aman, lo aman. Los franceses, los italianos, los chinos, los rusos, lo aman todos. Entonces, para mí es un honor. Emigré en el año 2016 con mi mujer y con mi hija. Soy periodista de profesión, hice trabajos de prensa, estudié en la Universidad de Buenos Aires Ciencias de la Comunicación y fui comerciante por más de 10 años. ¡Bravo todavía! Para todos los servidores del Batman, el mejor Batman del mundo. ¡Y mira con quién me encuentro! ¡Mata, mi hermano! Estoy haciendo este video porque está circulando una foto que supuestamente me han arrestado el día de hoy. Pues quiero decirles que esa información es falsa, chicos. Estoy aquí precisamente con Patichica. A ver, Patichica. A ver, Roby. Bueno, nada. Están ahí armando la cena. ¡Mauricio Macri, nuestro presidente! ¡Sí, se puede! El cariño de aquí, desde Manhattan, Nueva York. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Vamos a ser así. Vamos a ser así. Dale, dale. Hay que cerrar la grieta, loco. Hay que cerrarla. No importa si vos sos macrista, si sos peronista, radical. Eso no importa. Hacemos la vida y la victoria. Vos haces así como yo en la historia siempre. Y yo hago así. La gente surfera. ¡Uy, ya! Con la primera barrera que me encontré fue con el idioma. Yo no manejaba bien el inglés, entonces eso fue complicado a la hora de conseguir trabajo. Estudié en inglés. ¿Qué sueños tengo? Bueno, tengo muchos, ¿no? Pero tal vez el más reciente y el que veo próximo a realizarse es tener mi propia productora. Tengo un tatuaje de Superman en el brazo izquierdo. Y pronto, y por el cariño que le tengo ahora a Batman, me haré un tatuaje en el brazo derecho del signo de Batman o me lo voy a poner en la pantorrilla. ¿Qué le diría a mis seguidores? Simplemente, chicos, muchas gracias. Gracias por el aguante. Sin el cariño y sin el respaldo de ustedes, yo no estaría aquí ahora en este momento haciendo este video. Te espero para tomarnos la mejor selfie en Nueva York. Claro que sí. Te voy al ritmo del cuarteto de Córdoba. Te voy al ritmo del cuarteto de Córdoba.